Género, debe haber heredado su talento musical de tu familia y su habilidad para limpiar de la tuya. ¡Te regresan las aventuras de Género! ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas y el grande los minutos. Cuando el pequeño está en el número cuatro y el grande en el seis son las cuatro y media. Frank y Booster van en su violoncito amarillo buscando a quién poder ayudar. ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea. Cuando los hermanos Koala están cerca todo el mundo está a salvo. Los hermanos Koala. A continuación... ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Y la diversión continúa. www.tub.discoverykids.com ¡Nos vemos! ¡Aquí en Discovery Kids! A continuación... Si pasa esta vara, va por el globo terrestre. ¡Oh, disculpen! Ya sé lo que estás pensando, Margarita Pero no podemos detenernos a recoger huesos de dinosaurio Tenemos a todo el mundo subterráneo ante nosotros ¡Ya, ya! Ahí están las rocas fosforescentes con los colores de arcoíris ¡Tiene que uno tiene que ver esto! ¿Hay duendes? ¿Lomos? ¡Mira! ¡Hombros! ¡Ya regresan las aventuras de Genie! Frank y Booster van en su avioncito amarillo buscando a quién poder ayudar ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea Cuando los hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo Los hermanos Koala A continuación... ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Rubia Castaña Pele roja Activa la luminosidad de tu color con las nuevas cremas para peinar sedal Vamos a aprender con mi primera computadora de Mickey Mouse Muchas letras, números y formas vas a encontrar ¡Qué divertido! ¡Fuegos, frotas y melodías podés tocar! ¡Qué fácil y querés tocar con las computadoras de Mickey Mouse! Son de The Toys Y la diversión continúa www.tubdiscoverykids.com ¡Ja, ja, ja!